Música Y hey que onda como estan gente de youtube Bienvenidos a este video Y pues bueno en esta ocasión les voy a mostrar Una manera super sencilla Una tech que yo he estado Utilizando por bastante tiempo Y que pues bueno Va a estar optimizando y mejorando Tu flujo de trabajo Esto a sabiendas de que pues Lo ideal también es utilizar El comando De manera manual con la terminal Pero yo al final Voy a estar haciendo unas observaciones De porque no lo considero lo mas Optimo, si es lo mejor Si es lo ideal pero ya trabajando Es incluso perder Tiempo y con una desventaja enorme Y pues bueno Agradecer a los miembros del canal Ya que ellos me apoyan mes con mes A seguir haciendo contenido Y que muy probablemente Gracias a ellos Tenga fibra óptica Más adelante Así que dicho lo anterior Quizás tu estés acostumbrado A que con la terminal Al momento de extraer un archivo Pues haces el típico Un zip Y el No sé Satiel.zip O haces el El clásico Tar Menos X De extract File Indicándole que es un archivo El V De verbose Y aquí el El formato Tar GZ O tal vez Z2 Etcétera No Pues si bien ya habíamos visto En tutoriales anteriores El uso de los Alias Que un alias va a ser una palabra clave Que esa clave al teclarla en la terminal Va a ser igual a Determinado comando Determinado parámetro Pues aquí Mayormente Si nosotros listamos Tenemos Dependiendo de lo que tú ocupes Si tú ocupas Bash Vas a tener Tu archivo Bash RC Si tú tienes ZSH Muy probablemente Tengas tu punto ZSH RC Que es donde se guarda la configuración Ahora bien Antes de comenzar Hay que respaldar Esto Por si Acabamos a configurar Lo cual lo dudo Pero aún así Vamos a respaldar el archivo Dicho lo anterior Vamos a hacerle Copy En este caso Punto Bash RC Y le vamos a poner Bash Punto Back Yo generalmente Suelo utilizar Esta extensión Que no existe Para referirme Al punto Backup Que es un respaldo Entonces Simplemente Lo respaldamos Verificamos Que se haya Generado Por si Queremos Regresar Al original Simplemente Lo renombras Y ahora Y ahora si Viene Lo más Interesante Vamos a ir A nuestro Navegador Vamos a ponerles A ti El github Y vamos a buscar Mi perfil De github Yo les agradecería Enormemente Que se pudieran Me pudieran Seguir No tanto No tanto Por los proyectos Que tengo Porque son Muy simples Realmente Los que yo Tengo En mi Perfil De Es que yo Tengo dos Perfiles Uno que es Para el canal Y otro que es Como de manera Formal Entonces Estos están Más enfocados A los tutoriales O lo que voy Haciendo aquí Pero pues Bueno Por si te interesa Saber En que proyecto Me llama la atención O cosas así Para linux Te vas aquí A las stars Y si quieres Checar otras cosas Que están complementando El canal Pues aquí las puedes tener Entonces aquí Yo lo que hice Fue resumirlo En base A la distribución Que tú tienes En este caso Pues está Un poquito mal hecho Porque Pues no le puse Tanta atención Y bueno Para Debian Ubuntu Vas a darle Sudo apt And And Sudo apt Install Y vamos a necesitar En un RAR El P7 ZIP La versión completa La versión full La compatibilidad Con RAR El 1 ZIP Y el GZIP Para que todo esto Te funcione Entonces aquí Pues si Tristemente Pues vamos a Copiar y pegar El comando Ya aprovechando Que lo tenemos aquí Agarras tu terminal Y le vamos a dar así Dependiendo de tu distro En mi caso Para Fedora Es así Yo te sugiero Siempre tener Los RPM Fusion Son habilitados Para que no te de problema De que No encontró Tal opción O que no encontró Tal paquete O hace falta Una librería Entonces al menos Si estás en mi canal Este Aquí lo privativo Si se ocupa Ya sé que a muchos Les da Ansiedad Pero pues Es lo ideal Es la solución A muchos problemas Y Sobre todo Pues es para No quedarnos atrás Entonces Pues vamos a Instalarlo Si es que no lo tienes Y le damos que sí A todo lo que te haga falta Porque no siempre viene Preinstalado En tu En tu sistema Vamos a esperar Ya que se instaló Aquí lo vas a hacer Dependiendo A lo mejor en Arch Es un poquito menos Porque Durante el proceso De la instalación Se te instalan Independientemente De Del método Que ocupes De manera indirecta La mayoría ¿No? Y bueno Ahora vamos a Abrir tu Tu bash O tu ZSH Profile Esto pues yo lo utilizo Con nano Y vamos a agregar esto ¿No? Esto en español ¿Qué es? Aquí yo le puse Agrega esto Para extraer Archivos Comprimidos Para utilizarlo Simplemente Pues le pones Extract Y el nombre Del archivo Ahora Extract Va a ser La acción De Extraer Tar 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 BZ2 Tar GZ2 Tar BZ Tar Rar Zip Etc 7zip Usando Estos comandos ¿No? Aquí Gracias por los que dijeron Salud Simplemente lo que vas a hacer Es copiar esto Tal cual Aquí esto es un comentario Si lo quieres poner Si no pues no hay ningún problema Y bueno Vamos a darle Nano Punto Punto BZ Rc Y vamos a ir A una parte final Donde no tengamos Absolutamente nada Hasta el final Vamos a dar unos espacios Y aquí vamos a pegar esto Ajá Eh Vuelvo a repetir Esto del comentario Pues es completamente opcional Eh No utilizamos BIM Porque no somos el usuario virgen Aquí Entre menos pasos extra Dez Mejor Es decir Que Si lo puedes hacer Con las aplicaciones Que vienen directamente De la imagen ISO Que mejor Control más O Lo guardamos con el mismo nombre Aquí simplemente Enter Y control más X Para salir Nada de opciones raras Ni símbolos extraños ¿No? Ahora Para poder ejemplificar esto Yo voy a poner Una Una serie de carpetas ¿No? Comprimidas Para que esto pues Sea como 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 que un ejemplo ¿No? Vamos a darle Vamos a listar Y vamos a pasarnos Al desktop Eh Aquí en el desktop Ah O en el escritorio Pues voy a darle MKDIR Que sería Make directory Y le voy a poner Ejemplo Nos pasamos A la carpeta De ejemplo Y aquí no tenemos Nada ¿No? Entonces le voy a dar MKDIR Y le voy a poner Carpeta 1 Carpeta 2 Carpeta 3 ¿No? O puede ser Archivo 1 Archivo 2 Archivo 3 ¿No? Eh Vamos a darle así Aparentemente no pasa nada Pero se nos crean las carpetas ¿No? Ahora vamos a comprimirlas Esto para hacerlo En cuanto al tutorial Esto a lo mejor Ustedes no lo van a hacer Compress C Verbose File Y en este caso Folders O carpetas Punto Tar Punto GZ ¿No? Y aquí Eh Carpeta 1 Carpeta 2 Carpeta 3 ¿No? Y le vamos a dar un enter Esto que va a hacer Pues va a utilizar El comando de tar Para comprimir En este formato Carpeta 1 Carpeta 2 Carpeta 3 ¿No? Listamos Y ya tenemos En nuestro archivo Llamado Carpetas Punto Tar GZ ¿No? Esto nada más para generar archivos ¿No? Eh Aquí quizás no se ve Permítanme tantito Porque luego dicen que no se ve Y todos estos archivos Pues los Los metí aquí ¿No? Entonces voy a removerlos Carpeta 1 Carpeta 2 Y carpeta 3 ¿No? Ahora sí Únicamente tenemos Nuestro archivo principal Y no tenemos Absolutamente nada ¿No? Ahora Tan fácil Como hacer lo siguiente El comando de extract Ah que Que por cierto Bueno Aquí tendríamos Que actualizar El El perfil Del bash RC Eso se actualiza Con source Y le vamos a poner Punto Bash RC ¿No? Ah Y bueno No lo encontró Entonces simplemente Cierras Y vuelves a abrir Para recargar Esto pues no sirve En todos los linux El comando De resetear Ah Listamos Nos pasamos Al ejemplo Change directory Desktop Ejemplo Y ya estamos aquí Ahora sí viene La prueba definitiva Tenemos nuestro archivo Carpetas Y prácticamente Lo que hicimos Es esto Vamos a colocar La palabra Extract Y seguido De El archivo A comprimir ¿No? Esto lo puedes hacer Con cualquier tipo De O al menos Los formatos Más comunes Y tan fácil Como darle Un enter ¿No? Y si todo el comando Lo hiciste correctamente Te va a descomprimir Lo que hay allí ¿No? Entonces Esa es la función Del Semi script O complemento O como tú le quieras Llamar ¿No? Ahora Creo que tengo Varios archivos Aquí en mi Carpeta de descargas Creo A ver si no los he borrado Pero pues yo creo Que la idea Se entiende ¿No? Ah no No, no, no Tengo Ah Vamos a Buscar algo Algo que sea Comprimido Vamos a buscar Algo que no Pese tanto Creo que este No pesa tanto Ah no Algo facilito Algo facilito Vámonos a las Stars Aquí Ah Este archivo Ah Release Y aquí Y aquí tenemos Un Tar GZ O tar BZ ¿No? Vamos a agarrarnos Este Para que vean Que funciona Perfectamente Con cualquier archivo Vamos a ubicarlo En su carpeta Contenedora Vamos a eliminar Esto para no Equivocarnos De que ustedes Que están viendo El tutorial Se confundan Y Pues bueno Ya estamos en el Directorio de descargas Esto es lo que Acabo de descargar ¿No? El ejemplo Otro ejemplo Y tan fácil Como extract Y el nombre Del archivo ¿No? Y tan fácil Como darle un enter Y Ya te extrae Tu carpeta ¿No? Entonces Aquí va a ser Dependiendo De De tu ¿Cómo decirlo? De tu perfil Si tu es a ZSH Pues lo vas a poner En tu ZSH RC Si tu utilizas BAS Lo vas a poner En tu BAS RC Si tu utilizas FISH Lo vas a poner En tu FISH RC Etcétera 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 Cabe mencionar Que aquí En En el código También se puede agregar La línea Del modo Verbose ¿Cuál es el modo Verbose? El que aparezca Ahí la lluvia De letras Al momento De que está Haciendo las cosas ¿No? Eh Yo lo considero Un tanto incómodo O al menos Ya no lo considero Prioridad Porque quita espacio En la terminal Y yo siempre hago esto De estar borrando Constantemente O lanzando un clean Entonces Este Clear Perdón Eh Yo hago mucho esto Entonces Para mi Es ahorrarte espacio Y ahorrarte teclear Un comando extra ¿No? Porque generalmente Se te ensucia la pantalla De De letritas Y a veces Das muchos saltos De línea Yo lo pienso así Si tú le quieres Poner el modo Verbose Pues nada más Agrégale el comando Guión medio B al final Para que te lo muestre El modo Verbose Este ¿Qué otra cosa? Pues como les digo No está completo No es perfecto Este Lo hice súper rápido Eh Porque Porque pues no No creo que Alguien le dé Ese uso Como que Nano Punto Bash RC No creo que Alguien le dé Ese uso Como que Tan extremo O algo así Y como Les vuelvo A decir Creo que Ya se marcó Con colorines Yo no soy Tan fan De extraer Las cosas Desde la Terminal ¿Por qué? Porque en archivos Chiquitos O cosas así Si funciona Y funciona Perfecto Pero cuando Tú lo haces En un archivo Gigante Por ejemplo El kernel Cuando Que por cierto Te invito a que Cheques el canal De cómo Compilar el kernel Zen En mi canal Cuando tú lo haces A una magnitud O una escala Más grande Depende O influye Mucho del usuario Que esté corriendo En curso Ajá Y muchas veces Esos Eh Esas características Ser eran Absolutamente Todos los directorios Y subdirectorios O carpetas Y subcarpetas Ajá Entonces Quizás hasta que Tú no te veas Con la necesidad De instalar Un Gentoo Que por cierto Hanna te amo Te vas a dar cuenta De De que no es Lo ideal O sea que Que a lo mejor Aunque no pongas Determinada propiedad Si esa propiedad No va a estar siendo Heredada Al archivo final O al Subdirectorio Y rama de Directorios Finales ¿No? Entonces Para mí Eso es algo crucial Porque los permisos Te los cambia Uno es Tal cual te lo da El desarrollador Con los permisos Que tiene Y la jerarquía Que tiene Y cuando tú Lo extraes Se le añaden Las propiedades Del usuario Que tú tienes Corriendo Ya sea del usuario Root O del usuario Normal Entonces Entonces las propiedades A las carpetas A los archivos Cosa que normalmente No se ve Hasta que tú Ya lo estás Migrando al sistema Cambian Y para mí Es tenerlo Lo más puro Posible Entonces No es una opción Y por eso Me han visto Que cuando Cuando hay cosas Importantes En las que de plano No me No me tengo Que equivocar Por nada del mundo Lo hago Directamente Desde Desde el clic Derecho Extraer aquí No Yo sé que parece Una tontería Yo sé que hay Muchos expertos En todo Que digan Lo contrario Pero es algo Que hasta que No estás en Gentoo Que Hanna Te amo Te vas a dar Cuenta No Entonces Quizás esto Nada más Lo Lo pude Recopilar O simplificar Para los archivos Más comunes Y para tareas Convencionales No Aún así En el ámbito De productividad O en tu Su uso General Pues estar Tecleando Allí Si Si es Invertirle Tiempo Si es No equivocarte Si es que Te queda La primera Entonces He ahí La necesidad De tener Algo como Esto Porque para Mí Es Optimizar En tiempo Yo sé Que Hay muchos Que tienen Todo el tiempo Del mundo Enfrente De su Distribución Como para Estarle Moviendo Y cuidar Allí Detalle Por detalle Pero yo Ya no Hago Eso ¿Por qué? Porque Pues trabajando No sé si Ya me Ya me Inculcaron Esa parte De que Entre menos Te tardes Entre más Puedas recortar Los tiempos Para Hacer otra Cosa Pues mejor Y esto Y esto a largo Plazo Se va Acumulando Y se Traduce En minutos Y en una Jornada Laboral Pues es Tiempo Extra ¿No? Que bien Puedes invertir En agarrarte Esos minutitos En 10 Minutos Extra Para Comer O estar Allí Platicando Con la Secretaria No sé Entonces Eso sería Prácticamente Todo Vuelvo a repetir No es de A fuerzas El hecho De que Yo lo Haga No quiere Decir Que tú A fuerzas Lo tienes Que hacer Recuerda Que yo Soy Creador De Contenido Y por Ende Necesito Hacer Contenido Necesito Sacar Tutoriales Y hacer Videos Por lo Cuál No necesariamente Todo lo Que yo Haga Forzosamente Lo tienes Que hacer Tú Esto es Meramente Para aquellos Que piensen Un poquito Similar A mí Y quieran Optimizar Su tiempo Lo más Posible Entonces Si tú En algún Momento Le quieres Hacer Fork Siéntete Con toda La libertad De hacerlo A mí no Me molesta Me da lo Mismo Y voy A estar Ahí Siguiendo A las Personas Que le Hagan Fork A los Proyectos O si En algún Momento Le quieres Añadir Una opción Que aquí No tiene Pues Pónsela Y quizás Entre todos Pues llegamos A hacer A que pase De este Código Simple A algo Más Complejo O con Propiedades Adicionales O incluso Que se Pueda Automatizar Aún Más No Entonces Yo lo hice Mal Redactado En mi GitHub Porque Lo hice Rápido Y pues Bueno Sería Prácticamente Todo Espero Que les Haya Gustado Y nuevamente Un agradecimiento Enorme Porque si Todo esto Es posible Si el Que yo Les esté Compartiendo Este tipo De Tech Pues es Gracias A los Miembros Del canal A las Personas Que me Están Apoyando Y Que Pues Confían En La calidad De La dificultad Sino La calidad Y pues Bueno Saludotes Al amigo José David Nuno Batista Javier Coxka Ismael Tunas Mario Roberto Gómez Martínez Brian Salazar México Shop Joan Fantasma 13 XP Caxia Arturo GH Consultora SRL DSV Lester Alonso Javier Alejandro Flores Flores Edmundo L Diosa Magali Magalant Roberto Carlos Ortega Aragón Carlos Daniel Ríos Rivera Jairo Tobar Jams Méndez Romelitos Drilos B13 Omar Granados Castro Edgars Fake Campuzano JP Hydro Punk Y Aurum 198 Que mes Con mes Me ayudan A seguir Haciendo Contenido A estar Motivadísimo Y sobre todo Pues Gracias a ellos Se puede Pagar Mejor Internet Muy probablemente Ya en una Semanita Pues Este Haciendo Ese Cambio Y pues Ya tengan Incluso El doble O el triple De tutoriales Porque va a haber Menos tiempo En hacer Contenido Entonces Pues bueno Si a alguien le tienen que agradecer Todo esto Pues es a ellos Que me están apoyando Y pues sería todo por mi parte Ahora si Este Perdón Si por ahí hay una falta De ortografía En el GitHub Si alguien me corrige O así Pues se los agradecería Y pues nada más Ahora si Sería todo Bye Bye